Atena Deportiva TV es una presentación de Green Sport, indumentaria deportiva. Visítanos en www.greensport.cl Al corte, pizza siciliana, la mejor pizza de Temuco, Avenida Alemania 0381. Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más. Búscanos en Facebook como Cata Vargas. Raza albiverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco. ¿Cuándo subiste aquí? Subí cuando llegó el profe Darcho. Llegó el tuve el año pasado con el profe del Anderó. Pero de ahí, después de Salamanca, jugué por la juvenil no. ¿Pero cuánto llevas ya en el primer equipo? Para gente que no sabe, digamos, la casa. Desde el año pasado igual, desde el año pasado. ¿Qué tal la experiencia de compartir con los referentes del primer equipo? No, todo bien. Igual ellos te entregan harto apoyo y confianza, que es lo principal. Y te entregan apoyo harto para hacer las cosas bien. ¿Cómo es el trato de Dancio con ustedes, los jugadores juveniles? Bien, él siempre se preocupa cómo salimos los fines de semana y cómo también andan las inferiores. Siempre como volante de corte, Claudio. Sí, desde que llegué acá a Temuco siempre he jugado de volante al medio. ¿Tienes un parcero más derecho, izquierdo? Sí, igual derecho. Sí, más derecho. Tienes más salida tú igual, ¿no? Sí, pues, o sea, me gusta igual llegar al área. Igual tengo buen desplante. Oye, ¿de qué sector eres tú? Yo soy de Valdivia. ¿De Valdivia? ¿Cómo llegaste? Llegué a los sub-15 acá a Temuco. Mira, y esta oportunidad que te dio Dancio de citarte al primer equipo, me imagino que te llegó bien, ¿no? Sí. ¿Un poco de nervio? Sí, más que nervio, más ansia, igual de querer jugar. Pero también tranquilo y si toca entrar, hacer las cosas. Sí, con Deportes y Quique fue la primera citación al adulto. Y posibilidades ves de poder al menos sumar algunos minutos o por lo complejo que está peleando arriba el equipo, lo ves más difícil. Es que más que eso, de repente, puede llegar en cualquier momento y hay que estar preparado. ¿Qué has podido aprender de Riquero, S.V.A., incluso el mismo Canío en faenas del mediocampo? Sí, que son jugadores ya con experiencia y siempre te están dando consejos y también uno les imita a la vez. Antena Deportiva TV es una presentación de Green Sport, indumentaria deportiva. Visítanos en www.greensport.cl Al corte, pizza siciliana, la mejor pizza de Temuco, Avenida Alemania 0381. Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más. Búscanos en Facebook como Cata Vargas. Raza albiverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco.